¿Qué es la doctora Andrea Casi? Bueno, Paula, mira, en realidad yo personalmente no estoy tan segura de que exista, sí sé que hay una lista específica de medicación que se pueda tomar o no, pero realmente corresponde que puedas entrar a la página de ANMAT o bien www.celiacos.com porque ahí va a estar todo lo inherente respecto al tema para que vos te puedas informar y puedas realmente saber qué comprar, qué no y qué consumir. Andrea, tengo una mala noticia. No existe dicha lista como tal, digamos, porque la va a buscar pobre y se va a desesperar. Yo que soy celíaca te quiero decir que todo lo que tenga que ver con los cosméticos no hay una discriminación acerca de lo que se puede o lo que no se puede usar. Sí, cuando se refiere a artículos de higiene posiblemente nos está preguntando acerca de la pasta de dientes. Ahí sí hay una aclaración, una especificación acerca de qué marcas podés utilizar para lavarte los dientes, que parece un chiste, pero no lo es porque es algo que uno ingiere en un punto y que puede afectar, obviamente, el nivel de absorción. Para todo lo demás, por ejemplo, que yo me maquillo todos los días, utilizo maquillaje de todo tipo y honestamente, no sé si lo hago equivocadamente, pero no tomo recaudos en el asunto porque no se absorbe. Excelente. Quería aclararlo, digo, porque por ahí a través de la experiencia de lo que a uno le pasa todos los días te puedo ayudar. Me parece lo más apropiado. Bueno. Excelente, muchas gracias. Bueno, hablamos de cálculos. Ahora en la vesícula lo fuimos a consultar al doctor Andrés Fíndor, que es gastroenterólogo y nos cuenta esto. Bueno, los cálculos de la vesícula son piedras en la vesícula, lo que se llama, ahí se conoce como piedras en la vesícula, que pueden comenzar y generalmente comienzan con el barro biliar o la arenilla biliar. Es algo muy, muy frecuente. Se calcula que en Estados Unidos, en Argentina y en Europa, aproximadamente un 10 a un 12% de la población general padece de cálculos en la vesícula. ¿Por qué se producen? Generalmente es porque hay un desbalance entre el colesterol que hay en la bilis, que se produce esta bilis durante las 24 horas del día. Hay mucho colesterol en esta bilis. Se llama bilis litogénica, es decir, productora de cálculos. Y ahí generalmente esto se asocia a un desbalance donde encontramos que hay menos fosfolípidos, que son otro tipo de micelas, y donde hay menos sales biliares. Y de ahí uno de los tratamientos potenciales que se pueden hacer. Lo interesante de todo esto es que más del 80% de los pacientes o de las personas que padecen un cálculo o varios cálculos en la vesícula no presentan síntomas. Es decir, son asintomáticos. Por eso es que cuando uno define el cálculo en la vesícula o que la vesícula hay que tratarla y hay que sacarla porque hay que operarla, uno no solamente saca los cálculos en la vesícula sino también la vesícula per se. Porque es la vesícula en definitiva la que está enferma. Es decir, cuando uno escucha, voy a operarme la vesícula por el, entre comillas, el láser, no es que uno tiene que salir de esa inocencia que piensa que le saca solamente los cálculos y le dejan la vesícula. Porque es la vesícula la que está enferma. Si vos le sacaste solamente la vesícula o los cálculos y le dejas la vesícula, tarde o temprano, más vale temprano, va a volver a tener el mismo problema. Porque la vesícula, la pared interna, es la receptora y el nido para que se formen esos cálculos. La ingesta de líquido es algo que a todos los pacientes en el consultorio se lo recomendamos. Dos litros de líquido por día de agua fundamentalmente, de esa mágica agua, es importantísimo. Terminamos en consideración que 75% de nuestro cuerpo es agua. El hecho de tomar mayor cantidad de líquidos a diario y hacerlo de esto una costumbre sana, va a implicar que probablemente tengamos una bilis menos litogénica. Es decir, una bilis menos predispuesta a la formación de cálculos en la vesícula. En la génesis, es decir, cómo se producen los cálculos en la vesícula, sabemos que es multifactorial. Hay cuestiones ambientales, hay cuestiones genéticas, hay cuestiones dietarias. Por ejemplo, en los países occidentales, donde están de moda el fast food, las comidas altas en proteínas, altas en grasas saturadas, sin dar marcas, es mucho más frecuente que tengamos las cálculos en la vesícula que en un oriental, por ejemplo. Bueno, pueden tener causas ambientales, genéticas y también dietarias. Y por eso es que tenemos esta mesa colmada de alimentos, porque no sé cuántas cosas nos va a decir que sí, cuántas cosas nos va a decir que no Andrea hoy, no sé si está buena o mala. Pero entendemos o suponemos que el exceso de grasa para aquellos que quieran prevenir, tener cálculos en la vesícula es muy importante, ¿no? En realidad que sí. Además, viniendo de la charla del doctor, cuando uno habla de cálculos en la vesícula, tanto puede pararse en la prevención, como después qué decir cuando el cálculo ya está formado, ¿no? Pero en las dos instancias, la grasa es el factor principal. O sea, si vamos a hablar de factores de riesgo nutricionales, comer excesiva grasa y grasa saturada es un riesgo. El sobrepeso, la obesidad y sobre todo, no cualquier obesidad, si no lo hemos hablado en otra oportunidad, la obesidad central es un riesgo. Y atención que esto es importante, las dietas que hacen bajar rápidamente de peso son muy peligrosas. O sea, realmente esto es un tema que no se habla mucho y me interesa ponerlo en esta mesa. Cuando se va a adquirir un plan para bajar de peso, tiene que ser con orientación profesional, número uno, y ordenado en el tiempo. No puede bajarse muchos kilos. Justamente una de las causas de formación de cálculos son dietas de bajo descenso. Que es lo que en general no se produce porque la persona quiere resultados rápidos, ¿no? Totalmente. Empieza como a acelerar los procesos y lamentablemente... Totalmente. Y entonces, bueno, las grasas allí también tienen su rol. Y en esta mesa, que lo que vamos a hablar hoy es, una vez que el cálculo está formado en la vesícula, cómo alimentarse, respetando los colores de nuestro semáforo, por supuesto, lo que está en común en el color rojo hoy es la presencia de grasas, ¿no? Pero además de grasas, ya vamos a ir viendo en el transcurso de ir cambiando de grupo, cómo también tienen implicancia en los pacientes las fibras indigeribles de los alimentos y la hiperconcentración de azúcares, mucha cantidad de azúcar y dulces en los alimentos. Y sobre todo, si esto está mezclado en todos los alimentos, estos chatarra de nuestro tiempo, con tanto amasado, llenos de grasa, llenos de azúcar. Bueno, tiene sentido, ¿no? Si uno se pone a escuchar a Andrea y dice, la grasa que hace como de alguna manera un tapón mezclado con el azúcar y con la fibra que no se disuelve, termina conformando algo que interrumpe el tránsito. Realmente es bastante indigerible para que la gente pueda entender de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, llamamos las cosas por su nombre. Vamos. Y una cosita antes que no me olvido, y esto es común. En litiasis vesicular, en cálculos en la vesícula, hay muchos pacientes que tienen síntomas, y son los que se llaman pacientes sintomáticos, pero como bien decía Andrea hace un rato, hay muchos pacientes que son asintomáticos, ¿no? Entonces, también vamos a hacer una diferenciación, porque el paciente que tiene síntomas va a tener que tener mucho más cuidado en la alimentación que el paciente que no los tiene. Y entonces ahí también vamos a jugar con los colores y ver por qué en el amarillo, que es la precaución, los que tienen síntomas van a tener que respetar más que los que no. Bueno. Dentro de lo que es el color rojo, o sea, los alimentos realmente más peligrosos, que realmente van a causarle problemas al paciente, están, como dijimos, y remarquemos el concepto, los que tienen más cantidad de grasa. Entonces, ¿qué alimentos serían? Cortes de carne con más cantidad de grasa, que incluso uno la ve, grasa muy visible. Sí, no tenés que ser muy científico para darte cuenta que ese pedazo de tiro asado, ese osobuco realmente es grasa pura. Exactamente. Frituras, de la mano de las frituras, ¿no? O sea, ya sea vegetales o carnes, pero fritos, o sea, la absorción de aceite en el medio de cocción es realmente abundante. Lo que les comentaba antes, estos amasados, que tienen ahí la mezcla. De la harina, del gluten, de la grasa. De la mala grasa, aparte, ¿no? Y grasa de no buena calidad. Claro. Una costumbre muy argentina, los guisados, las salsas, ¿no? Y este tipo de alimentos realmente están muy concentrados en grasa, en procedimientos de cocción que no son sanos y que incluso deterioran la grasa normal y no son aconsejados. Aparte, en general son productos o alimentos que uno consume fuera de casa, con lo cual tampoco tiene la certeza de cómo han sido elaborados. Porque siempre uno en casa tiene como ciertos cuidados, ¿no? Preferís o tratás de medir la cantidad de aceite o la cantidad de manteca o de margarina o lo que utilices para cocinar, ¿no? De acuerdo. Y por eso, lo que es grasa absolutamente pura, manteca, mayonesa, crema de leche, que son los alimentos más estimulantes. Sí. Y de la mano de... Ah, acá me van a odiar ahora. Sí, ya lo vi, yo... Porque yo... Porque tuve que poner al dulce de leche. Al dulce de leche, tampoco. Y no, porque... Te diría que te vamos a odiar por varios motivos. Tiene grasa, tiene azúcar. La papa frita, que es algo que, o sea, me encanta. Las papas fritas. El dulce de leche y el chocolate. Que aparte, este es apto para celíacos, así que si no te importa, yo no tengo cálculos en la vestícula. Vamos. Dale. Este, alcohol y gaseosas. ¿Por qué también hay algunos otros alimentos? Por ejemplo, la gaseosa. Porque generalmente, como siempre hablamos en todos los cuadros clínicos, ¿no? Nada es tan único. Y generalmente los pacientes cursan con varias cosas a la vez. Que el paciente tenga una litiasis vesicular, también es muy común que tenga lo que se llama dispepsia. Estas digestiones lentas, ¿sí? Y entonces, todo lo que tenga gas, va a retrasar el vaciamiento gástrico y realmente va a complicar el proceso digestivo. Mirá, qué interesante. Está bien. Y el vino también. El vino porque el alcohol es un irritante directo. Bueno, no saco todo, a ver si les queda claro, ¿no? Aprovecho para comer el chocolate antes que me saque también el chocolate de la boca, en cualquier momento. Bueno, amarillo. Amarillo. Bueno, esto es interesante. Porque, por ejemplo, en el centro acá de la escena tenemos los huevos, ¿no? El huevo es un alimento muy estudiado en los últimos años en la ciencia de la nutrición, porque están los que lo defienden y los que lo critican. Y el pobre huevo queda ahí en el medio para un lado y para el otro. Tiene los huevos hinchados, el huevo. ¡Exactamente! ¡Qué bueno! ¡Y bueno! ¡Quedaba ahí! ¡Quedaba ahí! ¡Y bueno! Disculpenme. Y encima, yo tengo que definir mi posición. Yo soy pro huevo. ¡Qué bueno! Yo también. Bueno, dale. Vamos porque nos van a matar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El huevo tiene grasa en la yema, que son 6 gramos de grasa. La misma grasa que tiene, 100 gramos de carne. O que puedo tener en un tubo pequeñísimo. Porque claro, que no es el diablo, pobre. No es el diablo. ¡Fenómeno! Y además, que es interesante, nosotros en los últimos años, ya hablo de más de 10, trabajamos con lo que es evidencia científica. A ver, vamos a ver los libros y realmente, ¿dónde está escrito? ¿Quién lo dice? ¿Cómo se estudió? ¿No hay evidencia científica? No, ¿no? Entonces, bueno, con cuidado, por eso precaución. Y vamos viendo si es un paciente sintomático, si es asintomático. Lo vamos manejando en este arte que siempre hablamos. Dos alimentos interesantes de lo que yo hablé con respecto a las fibras insolubles, ¿no? Que pueden complicar el proceso digestivo. Por eso están en el amarillo más cerca del rojo, ¿no? Porque pueden... Que son las hojas. Claro, las verduras de hoja o con mucha cantidad de cáscara insolubles. Sí. Frutas como los cítricos y el kiwi, que justamente tienen mucha fibra insoluble, por eso las usamos para constipación. Fenómeno. Y están más cerca de allá y pueden producir síntomas, pero no quiere decir que pacientes no las puedan comer. O sea, la tolerancia individual de los pacientes con litiasis fisiculares es realmente categórica. Bueno. Todos los pacientes son diferentes. Almidón, ¿no? Me suena ahí. Esto, ¿qué pasa? ¿Por qué está acá? Esto está acá no porque el paciente con litiasis fisicular no lo pueda digerir, porque son hidratos de carbono que han sido hervidos, se pueden digerir, no hay problema. Pero acá hay otro punto que por eso lo puse acá, y es el tema de que hay mucha prevalencia de obesidad en los pacientes con litiasis fisicular. Y además, escucha esto que es gracioso. O sea, que no solamente se tiene que cuidar de esto, sino que también se tiene que cuidar de sobrepeso. Exactamente. Y porque el cirujano muchas veces los deriva previamente, porque para operarlos quieren que primero bajen de peso. Porque no llega. Porque complica el acto quirúrgico. ¿Te das cuenta? Y fíjate cómo estamos las mujeres en esto, ¿no? Porque es más prevalente en mujeres. Es doblemente común el cálculo vesicular en las mujeres en más de 40 años y si son obesas con obesidad central. Entonces tenemos muchos de estas pacientes. Otra cosa interesante. La leche, porque muchos pacientes con cálculos son intolerantes a la lactosa, entonces también con precaución y si no, leche libre de lactosa. El mate, que esto es muy gracioso porque los pacientes como les gusta, jamás dicen que les hace mal, pero es un alimento muy estimulante. Y entonces nos quedamos en el verben. ¿Cuáles son esos alimentos que se utilizan en un paciente que tiene cálculos en la vesícula? Para desayunos y meriendas, infusiones suaves, ya sea de mate cocido o de té, pero suaves. Para desayunos y meriendas, mermeladas, quesos descremados, pan tostado, puede ser integral o blanco, indistintamente. Bueno. Para almuerzos y cenas, carnes magras en bajo contenido graso, de cualquier tipo. Hortalizas preferentemente cocidas. Frutas pueden ser cocidas o crudas, bien maduras, mientras sean este tipo de fibras peladas, que tienen pulpa que hace bien. Y los quesos descremados. Y creo que nada más. Bueno, muy bien. También parece un poco comida de hospital, ¿viste? Pero la verdad es que... No, pero sepamos que jugamos con el amarillo, ¿eh? Que jugamos con el amarillo. O sea, que nos queda más grande. Que nos queda más grande. Con el rojo, no. Salvo que tengamos un diagnóstico de cálculos biliares complicado, por lo cual el amarillo queda fuera. Pero que quede claro que acá en el rojo no entramos, ¿eh? Bueno, al fin y al cabo no entra nadie en el rojo, porque todas las veces es exactamente lo mismo. Yo me llevo el chocolate, disculpen. No les convido, porque ustedes no pueden. No, estoy muy bien, estoy muy bien. Bueno, tenemos mensajes, a ver, escuchamos. Luis de Abasto, no termino de entender la función de la vesícula. ¿Es necesaria? Bueno, muy buena pregunta. La vesícula es muy necesaria, pero se puede vivir sin vesícula. ¿Por qué? Porque la vesícula en realidad es un reservorio de bilis que es fabricada por el hígado. ¿Y por qué es tan importante el tema de la grasa? Porque la bilis sirve para poder absorber la grasa de la comida. La bilis lo que hace es, cuando se agita el intestino y divide en pequeñas burbujitas a la grasa, entra la bilis y evita que se vuelvan a juntar. Pero entonces es fundamental. Es fundamental tener bilis. Lo que pasa es que si la bilis no es una, como decía el doctor, es una bilis litogénica, es una bilis que favorece la producción de cálculos, entonces va a ser complicada. Por eso es importante tener en cuenta, por eso las cosas con grasa desencadenan los cólicos. Porque el cuerpo interpreta, ah, hay grasa, contrae la vesícula y ahí aparece el cólico. ¿Se entiende? Bueno. Eso es muy importante. Por eso es muy importante, se puede vivir sin vesícula porque la bilis la sigue fabricando el hígado. Otro mensaje. Carlos de Chascomús, tuve cálculos en los riñones. ¿Se repiten? Sí, se pueden volver a repetir. Sí, sí, sí. Obviamente una vez que los tuvieron tiene que consultar, identificar la causa de esos, digamos, el componente de esos cálculos. Seguramente entrará una dieta, una serie de recomendaciones, pero los puede volver a repetir. Bueno, ¿hay cálculos en las amígdalas? Me estás confundiendo, Andreita. Sí. Me hablaste de los cálculos en la vejiga y ahora en las amígdalas. Toncilolitos se llama. En realidad, bueno, a ver, no es algo sumamente frecuente, pero de presentarse se presenta más en gente joven, adulta, no tanto en niños. Y son unos calculitos de calcio que se instalan en las amígdalas, ¿sí? En las papilas de las amígdalas. En realidad son asintomáticos, pueden también encontrarse por hallazgos, en una radiografía que uno se haga de la cabeza o algún otro tipo de estudio, pero si dan síntomas, el síntoma característico es el mal aliento persistente, el mal gusto en la boca. Ahí teníamos unas imágenes. Suele pasar también que tienen algún tipo según el tamaño, en realidad son pequeños, están descriptos que pueden haber algunos gigantes. y lo que puede pasar es que tenga la sensación la persona de tener un cuerpo extraño, ¿sí? O de alguna dificultad a tragar. Y es las personas que van al dentista, van al médico, que todo el tiempo tienen... ¿Y cómo se van? Hay que extirparlos. Hay que extirparlos. Exactamente. Bueno. Sí, hay que saber que existen y cuando, digamos, compensarlo de tantas veces que va al dentista, al médico, pensar los que existen y que están. Interesante. Hacemos pausa, ya estamos de vuelta. Hola, soy Osvaldo Santoro y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para decirte algo muy importante. La sangre es un producto que no se puede fabricar fuera de nuestro cuerpo y no hay nada que la pueda reemplazar. Por eso es importante donar sangre. Donar sangre es una forma de dar vida. ¿Sabías que, dice la ley 26.529, que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad? ¡Suscríbete al canal!